Y hoy también en la provincia de Chiriquí se dio a conocer la condena de 27 años para el palestino responsable por el femicidio de la empresaria Estefany Rodríguez. Gracias compañeros, tengo que informarles que en la provincia de Chiriquí un tribunal de juicio decidió la condena de 27 años de prisión para el palestino Azmek Hicham Azmek por el femicidio de la joven empresaria Estefany Rodríguez. Fue a través de este tribunal de juicio conformado por Basilio Guerra como presidente, Alvinis Almengor como relator y José Rafael Hernández, que en esta lectura de sentencia deciden condenar a 27 años de prisión a este ciudadano. El tribunal tomó la decisión luego de considerar que los alegatos y las 61 pruebas testimoniales, periciales y documentales presentadas por los intervinientes durante el juicio oral realizado del 16 al 23 de enero de este año, habían sido debidamente sustentadas. En esa ocasión, el hoy condenado fue absuelto de los delitos contra el patrimonio económico en la modalidad de robo y contra la libertad individual en perjuicio de la comerciante Chirical. Escuchemos declaraciones del abogado de este ciudadano palestino y también del representante del Ministerio Público. En esta ocasión, el abogado del palestino ha dicho que presentarán recursos de casación y anulación. Tenemos suficientes evidencias y la demostramos en el juicio oral, no obstante, lastimosamente con relación al tema del femicidio, fue condenado como responsable, pero para eso existen los medios de impugnación. Tenemos total confianza en la inocencia de nuestro representado, el señor Ashmed. Tenemos 10 días para presentarlo, para presentarlo acá en oficina en Chiriquí. Posteriormente, entonces, se revisará y se enviará a la Corte Suprema de Justicia en Panamá. Tenemos dos opciones. Si usted tiene una opción de dos, la aplicamos. Si en caso tal no se admite en la Corte, entonces vendría a presentar la anulación en Chiriquí. El tribunal de juicio fue por 27 años. Nosotros, como parte de la defensa, hemos anunciado el recurso de anulación con causales de casación y esperamos que este medio impugnativo logre alcanzar la libertad de nuestro defendido, a Mehdi Chandarabú Ahuahue, quien es un hombre inocente desde el punto de vista de la defensa. La causa seguida menciona en la nacionalidad palestina por el delito de femicidio en perjuicio de una conversación de Chiriquí en el tribunal de juicio. Luego del acto de juicio oral, se valoraron los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público. Además de condenar al acusado, le impuso la sanción de 27 años de prisión y 5 años de inhabilitación para ejercicio de funciones públicas por estos hechos por los cuales se le había presentado esta acusación. El parámetro está dentro del parámetro establecido en el artículo 132, numeral A, es decir, entre 25 a 30 años. Como es reconocido por ley, existen los recursos permitidos a la defensa poder de alguna manera contradecir la sentencia por la cual se condena esta persona. Entraríamos entonces en la fase recursiva a solicitar el juez de la defensa por esta causa. Es importante mencionar que la joven empresaria Stephanie Rodríguez fue encontrada sin vida el 4 de abril en la comunidad de Brazo de Gómez, en el corregimiento de Las Lomas, en el distrito de David. Fue el 30 de marzo del año 2022 cuando sus familiares reportaron la desaparición de esta joven y quedó captado a través de cámaras de videovigilancia de un establecimiento comercial en la ciudad de David cuando esta joven aborda el vehículo donde presuntamente se mantenía este ciudadano que ahora ha sido condenado a la pena de 27 años de prisión. La muerte de esta joven, quien fue encontrada semidesnuda, se dio por estrangulación. Con cámara de Miguel Rovira, Mayra Madrid, Next Noticias.